Hola, yo soy Stephanie con IVBH2O, tu obsesión hispana, en la fiesta del siglo, celebrando 100 años de sabor, excelencia y calidad de Johnny Walker Black Label, junto a Carlos Ponce, escritor, actor y también cantante conocido en todo el mundo. Carlos, un gusto aquí estar contigo. Dinos, ¿cómo te sientes de ser parte de este evento? Yo estoy muy contento, muy emocionado, tenía una mano en la rodilla, ya me la quitaron, pero fuera de eso estaba todo muy bien, estábamos muy cómodos. Estoy contento, de verdad que estoy muy contento. Esto es una marca extraordinaria. Nosotros hemos estado aliados hace ya un par de años y la verdad que saben hacer una bonita fiesta. Y tú dijiste todo en la introducción, tengo muy poco que añadir, pero estamos celebrando un siglo. Exactamente, estamos celebrando un siglo. Y dinos, bueno, aparte que ahora tú estás aquí compartiendo con nosotros, celebrando un siglo de Johnny Walker. Cuéntanos acerca de ti, ¿qué es lo que tú tienes ahora mismo en proyectos en mano? Son varias cositas. Tenemos todavía una película en el cine que se llama No Couples Retreat. Estoy ahora haciendo una telenovela titulada Perro Amor, muy simpática, muy buena, comienza en febrero o marzo. Tres películas animadas donde estoy colocando la voz y obviamente pues hoy estoy aquí de fiesta porque nosotros los latinos sabemos cómo celebrar bien. Y rumbear, ¿verdad? Y rumbear, ¿verdad? Ok. Acerca de tu película, yo creo que muchas de las mujeres pueden también decir conmigo que tú tuviste un escenario, una parte bastante cómica y que yo creo que se lo va a grabar a bastantes personas. ¿Cómo fue ser parte de la película? Cuéntanos. Nosotros la pasamos muy bien, la verdad. Es un equipo muy simpático, un elenco maravilloso, gente de la cual aprendí mucho. Es muy fácil lidiar con comediantes de la talla de ellos donde uno simple y sencillamente se sienta y observa y ve cuáles son los, no quiero decir truquitos, pero a lo mejor los elementos que usa un comediante para hacer reír. Y de verdad que aprendí mucho. Es básicamente como estar en una pequeña universidad durante un mes y medio, que fue lo que me tocó colaborar con ellos. Genial, me parece genial. Para los latinos y los hispanos, tú eres de verdad un orgullo. Y nos puedes decir, ¿cuál es tu obsesión hispana? Mi obsesión hispana es hacer todo con sabor. Aparte de nuestra comida, porque yo soy fanático de la comida, es hacer todo con sabor y hacer todo con amor. Desde aquí con Carlos Ponce, mi gente, yo soy Stephanie con Ivy VH2O, tu obsesión hispana y después Socejo, pero quédense aquí porque nosotros también vamos a seguir gozando junto a Carlos Ponce en la celebración 100 años de Johnny Walker Black Label. ¡Woohoo! ¡Woohoo!